Estamos entregando la semilla de primavera-verano, la que se llama típica, que tiene más o menos unas 15 colecciones, perdón, 15 especies, que como te decía la señora, tenemos tomate platense, zapallo veronés o el zapallito de tronco, zapallo anco, el coquena, y tenemos acelga, chicoria, rúcula, flores, viste que la huerta, nosotros hacemos la huerta jardín, y también tenemos, bueno, te dije lechuga, poroto, el poroto que no hace falta que se encañe, sino que es un poroto, digamos, enano, queda como un arbustito. Así que, bueno, siempre estamos, todos estos años siempre la demanda aumenta y viste que, sobre todo en la época que pasamos de la pandemia, mucha gente se volcó a la huerta, al jardín, así que también ahí se vio un boom, y la mayoría es para autoconsumo, y como te decía recién la señora, era también para entrega solidaria y venta. Así que, bueno, es una manera de ayudar a tener una alimentación sana, hecha por tus propias manos, sin usos agroquímicos, y es, quieras o no, es un ahorro, porque los jubilados me dicen siempre eso, que, viste, que se alimentan de la huerta, y bueno, algo te ayuda en el bolsillo. ¿Hace mucho tiempo que viene por las semillas? Sí, hace mucho tiempo, desde que se empezó Ecofines, me parece. ¿Estás en Ecofines? Estoy en Ecofines, vendo en Ecofines, sí. Bueno, ¿y qué hace con las semillas? ¿Cómo le han resultado? Sí, yo las planto, como no tengo lugar en mi casa, las planto en cajoncitos, preparo los cajoncitos, hago la tierra, le pongo un plástico y pongo las semillitas, y de ahí saco las plantitas, las pongo en vasitos para llevarlas a Ecofines. Bueno, ¿cómo han resultado? ¿Son de buena calidad? Son, no sé, por ahora, todas me han prendido, no sé, adelante. Me enteré por mi tía, que siempre me avisa ella, porque siempre venimos a buscar, y yo como soy media despistada, siempre le digo que me avise. Y bueno, ahora en la mañana me avisó, y bueno, tengo dos madrugadores de alarma, y salimos ahora a buscar las semillas. Ya hace un montón que hacemos huerta, preparamos compost, ¿qué más hacemos? Cuéntenle, ponemos semillita en la tierra, y después las regamos. Bueno, ¿y esto lo usan para consumo personal? Sí, para consumo personal, y cuando podemos, compartimos. Hacemos semillas y compartimos amigos, vecinos, a todos nuestros conocidos que sabemos que hacen huerta también. ¿Y siempre resultan? Sí, 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 son muy buenas, por eso es que venimos a buscarlas. Bueno, ¿a vos te gusta hacer huerta? Sí. Contale. ¿Qué haces? ¿Ponés las manos en la tierra o regás nada más? Rego. Regás, y también hacemos pocitos, ¿o no? Y ponemos semillita. ¡Ja, ja, ja!